¡Cumbia! Yo quisiera que fuera a su celda que la entrevistara. Yo, claro que sí. Buenas noches, Moni. Hola. ¿Cómo estás? Feliz año, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año. Mis mejores deseos para todos ustedes. Igualmente. Gracias. Qué cambio de look. Cambio de look. No, hombre, me lo hice hace como unos nueve meses. El cabello. ¿Sí? Sí, así como no había... Es que no habías venido, ¿verdad? No, no había venido. ¿Por qué? Estaba trabajando mucho. ¿Dónde está trabajando? Abrí un negocio, un salón de fiestas infantiles. No me diga, ¿cómo se llama? Meninos Fiesta. ¿Dinosauros qué? No. Meninos Fiesta. Meninos Fiesta para que vayan y hagan sus contrataciones. Promociones. En mayo.